100% de agua, pues me quemas un tomate, wey Esta es la ves, wey La posibilidad de lluvia, pues, de hoy El 100% de agua Ay, wey Yo no hice el pey, se lo tiran en el primer relance Oh, no, wey, pero hasta donde el droga, mana que van a meterlo de regalar de skins ¿la que? de regalar de skins wey ah wey de barco si Arco se la compra y se la quiere regalar no se la puede, se la tiene que comprar el a ti ¿como? y el tiene los pavos y la skin sale desde el propio contente sale para comprar para el y comprar para un amigo y te la puede comprar a un amigo, eso es regalar mas o mas por eso wey si? si lo que estoy diciendo si ve como si ve como funciona pero lo que es Arcos y yo lo que es Arcos y yo no podemos regalar cosas ¿por qué? porque no tenemos la cuenta registrada con Epic nomas tu y el rey creo ya pues ahorita se la registro y yo para que voy a regalar cosas y yo para que voy a regalar cosas ¿apoco? ya pues gritaba así chingas a tu madre a ver como le haces para bajar mi cuenta pendejo que no me acuerdas mi contraseña wey yo si este tito el putito me lo cojo arre la huevo tengo una baja y un pendejo se cayo y me lo picotee me dieron la baja no puedo morir un paso ese es wey y es un puto gonzalo se dio la baja y un wey se cayo y lo empezó a picotear y me lo dijeron wey no me lo dijeron por Luis ay caen tocado wey le quites un 75 le quites un 75 chingada wey chingada wey chingada wey vamos a cost uff no a ti no wey nada de mi escudo 50 jugué a tu perra la huevete a dejar el mi lanzapapas no estas me movo no estas de mi escudos le voy a cuidar 3 escuebitos ahora vete a la verga se escucha alguien con ah esa canción es la de Deadpool 2 wey si wey neta wey ya le estaban pegando hasta ahorita la de el ritmo wey ¿cuál es esa? ¿cual es esa? ¿cual es esa? ¿cual es esa película? ¿cual es esa película? ¿cual es esa canción? mirala wey hace puros mamas para que ese mamar para matar wey ¿cual es que me mata a Hitler no? jajaja el final wey si creo que me voy a limpiarlo pero me va a dar la pena jajaja 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 ese tiene un chave y el gnomo a hombre jajaja a todos les tira ese verga a todos les tira ese verga jajaja 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 la cantidad me de verdad cho me de acuerdo con las mamas que haces esa wey jajaja jajaja dale el mini al ReyHercos jajaja 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 jajajaja jajaja Jaja, la canción Ahí está el rey Toma el mini rey Te lo tomo el mini Ahí está Díjame, son los por favor A ver si vamos por las boladas A ver si, tú el mini que la quieres Tengo que ir a tomate we Esto es un negocio más de tomate Tengo que ir a... Tomate ahora we Hasta completar el reto we Ya no llegas Si para tenemos que correr we de hecho Vale, J Balvin O sea, no no we Está tirando El, el tira Que bueno Un chivato castroso we Es invisible Si, si lo vi Este ya reapareció Eh, me ocurre ver a Crazy ¿Qué ocurre? O sea, no hay O sea, no hay No hay No hay No hay Sin min Lo bajé Lo bajé Vida por lo menos Sin minos o nada Hasta abajo de ti Crazy A ver corre Y llegaste a San Madri Que fa jale volando we Oh, je Ya te piensas conmigo Se los levante, ve. Ahora, Arthur, ¡corre! ¡Te libre, amigo! ¡Carles por mi vida! ¿Y el Rey? No me hizo caso. No ha sido mi plan de vida. Ah, Rey se muere, wey. ¡Tiraste pinches! ¡Tira un gato! ¡Corre, Arthur! ¡Corre! ¡Remátalo, Luna! ¡Remátalo! ¡Ja, wey! ¡Ja, wey! ¡Ja, wey! ¡Ahora se les da! ¡Ja, ja, ja! ¡Que mama! ¡No ha sido por mi, papu! ¡No, ya no alcanzas al alto, wey! ¡Sí, sí! ¡Me alcanzo! ¡No, wey! ¡Dejes, Lori! ¡Oye, el Rey corre, wey! ¡Crazy! ¡Nos! ¡Vamos! Pero nada, wey. Mejor me has dejado morir, es como si estés jugando con alguien, wey. ¡Ja, ja, ja! ¡Hija de morir mejor, wey! ¡Quítate la verga, wey! ¡Ocupo un cebo! 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 ¡Aaah! 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 ¡Menderda! ¡Ay! ¡Ahí están los mines, wey! ¡No, no, no! ¡Dápenlo! 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 ¡Yo no traigo! ¡No sé, wey! ¡Qué mal los sustenidos! ¡No sé, wey! ¡Qué mal los sustenidos! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ahí había luz más arriba, wey! ¡Jejejeje! ¡Tienes que se tapa un lado, wey! O sea... Así. Hay luz ahí arriba, wey. Ahí ponle, me están tirando, wey. ¡Ganas a los puto! ¡Tíralo! ¡Aaah! 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 ¿Ya fue? Bien vergas, tu eres mi ludo, tu puto ¡Corre! ¡No mames! ¡No mames! Los lobos te vuelan Ni a la verga, yo corrí como puta Ni si que me agarras ya cuando lo llegué Casi se fue ¡Ah no! Casi se acabó Cuando... ¡No mames! ¡No me gusta el rey! Los trae en tu escote y trae al camuera ahí lo mismo Aunque el samuelo trae en vergas, papu No No No, huevo un sorbete es lo que me faltaba ¿Qué es una torreta? ¿Qué es una? Eche bastardos, ahí me deja No No me jodan 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 muy rápido los dedos ¡No me jodan! ¡China tu madre! No me jodan ¿Qué haces? ¡Oye, sí! Te has visto los directos que juegan en vertical ¿Cómo? Te has visto los directos de los otros que juegan en vertical Pues... no lo sabía Ahí están los más clips Pues él está lejos, ¿no? Bueno, mames, ¿quién va a jugar en vertical, güey? Te paso lo de la otra pantalla que se expande, pero esa no mames El arco, güey, se me está un cubito de Minecraft Y ahí se queda un gato ¡Arcos, hay un rifle azul ahí atrás, güey! Hay un rifle azul, güey, ahí Ahí, Arcos ¡Hijo de la verga! ¿Ves que el mamá ya me va dejando por un chingo? ¿Ves que el mamá ya me va dejando por un chingo? Vete a meter el pepino, ya Se falta ¡Oh! Está entreado con el sniper Mira no mames ¿Qué barones de meningóin, Caesir? Un... Traigo P90 O Caesir se salga dentro que si voy a meter a un pepino al baño no escuchas no pues lo he hecho la cabeza han quedado narcos, ¿los quieres llegar? no se, ¿tú les quieres llegar? no se, ¿tú les quieres llegar? no se, ¿tú quieres llegarles? el sniper ¿y otro lanzapapas? ah, si están pegando masis ¿ah, otro lanzapapas? si pues igual les caemos, mira cae el loot wey ahí están balas de roque ya se va a acabar quédate junto a mi wey, si... si vamos a oler verga, agarramos la falla ahí están dentro, uno está dentro de la casa wey espera, 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 espera mira, enfrente, lo están corrateando wey, no mames con... hola ya que arrastramos gente wey si, en frente wey, enfrente nosotros, enfrente nosotros en la casa wey 250 wey no, enfrente de la casa hay gente wey pero acá también tenemos wey bájate wey ya se wey, que chingados hacemos le puto nos empecé a meter wey pues déjale, se ayudo a... no mames no mames, no mames que darle un tiro wey lo desmadre le podemos caer eso, ven, 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 ven tirale, 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 tirale con las papas que lleguen wey que lleguen wey otro si, este si lo vi puta madre me gusta el carro wey vieron por mi, vieron por mi, vieron por mi nada, trae la pesada del puto wey donde quedo cerca, te cerca de mi por si va algo verga camino casi me siguen No da No da Me falta matar Que pedo wey, porque estas quimiendo Recuerdas a la princesa paola wey La que jugamos en play 3 wey No La verdad que se llama paola wey Ah, paola vear No recuerdo que decía que era de texas Con la que decía pues el catracho No, 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 otra, otra paola wey Ah, entonces no se, no me acuerdo Si wey, la conocimos en la partida wey Tu y yo y el chino wey No me acuerdo la verdad wey Ah, pues la... Recuerdas que me pasó su snatchup Ah, pues es esa la palabra vear Ah, si? Si La que eche el catracho Una gordita Ajá Entonces no recuerdo Nah, por eso la conocimos por el catracho wey No Fue una partida Y la tenia agregada tambien el catracho O creo lo agregó wey Lo agregó al catracho cuando anda con los otros wey Ajá Algo asi me acuerdo Ah, pues el dice es que También en el snapshot de esa morra Claro Pero sabrosa Te enseñare las fotos wey, pero en el snapshot no se sabes Que si le tomas screenshot a las fotos Le dice al vato que... o al vato, a la mujer que agarrase la foto wey Le... le avisa wey No puedes tomar ni foto ni nada porque avisa wey No puedes tomar ni foto ni nada porque avisa wey Nah, es parquedito por donde no estoy, wey. Nos necesitas enverguizar, wey. Te doy como dos minutos para abrir una pinche ventanita, wey. No mames, dicen que en el Bradford va a haber un chingo de rebajas en el GameStop, wey. ¿En dónde? En GameStop. Veo que ha habido el... El viernes negro, wey. Sí, por eso, el viernes negro, wey. Que va a haber un chingo de rebajas, wey. También aquí en PlayStation Plus, wey. El estado, wey. También un chingo de rebajas dicen que va a haber. Oh. Es que ahora están ahí arriba, no? Claro. No. O sea, se están verguendo, no? No, están construyendo. Cómo no, chingo. Mira. Sí, salen dos. Ah, subieron. Son cuatro contra dos. Sí, no. Cuatro. Cinco, seis. Ah, no. Cuatro contra tres. Sí, eran tres los que estaban con nosotros, wey. Sí, eran tres los que estaban con nosotros, wey. Ah, este sí fue. Se me vio. La vi son todos. Ay, papá. Estaba solito, no manches. No, todavía la cague. Sí. Y lo mataste, pinche perro. Sí, wey a la cague. Sí. Ven aquí por nosotros. Esa es la... Esa es la perra que me mató. Estos sí están jugando. Ah, ya quedé contato, estos tres. Ah, vamos, vamos. Sí. No, creo que estos sí están jugando. Matiza. Lo mataste. Es bambole. no manches le di pa frente no se pasó un terror que le di pa frente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!